Bien, pues la ruta del día de hoy es una completa sorpresa, la voy a dejar desde el inicio para que la vean, sinceramente yo no sabía a donde venía, me dijeron que era una ruta con un grupo de un aniversario, pero bueno, aquí les dejo el video, aquí les dejo la cápsula y espero que les guste, empezamos. Bueno, domingo 2 de abril, ahora con otro grupito, nos invitaron a un 15K, aquí en la ruta del ondulado, pues vamos a ver a donde nos llevan y vamos a darle, venga, venga. Ahí viene Macario, adelante, marcando el ritmo. Bien, pues ahorita venimos al kilómetro 3 del ondulado, Dodova nos está marcando el ritmo, estamos terminando de conocer esta ruta, y pues bueno, me comentan que es aniversario de los ahumados, y que por eso estamos haciendo esta ruta con ellos, felicidades a los ahumados, a ver si ven este video, y nos vamos aquí en el trail con todo, pues vamos a darle, miren que preciosidad, la cañada, los bordes, todo, wow. Y continuamos por el ondulado, un camino en realidad chulo, chulo de bonito, aquí tenemos de guía al buen don nos van, nuestro guía estrella de todos los caminos, y pues nos está enseñando este camino aquí con los ahumados, así que, sigamos, 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 miren, miren que belleza, hombre, no, de verdad que, ay Dios. Vamos a pasar ahorita unos tronquitos tumbados por acá, unos spoilers en el camino, pero deliciosos, para hacer un relax. Y esto, como no grabar esto, seguido y dejarlo una hora, jeje. Y al amanecer presente, viene arriba el solecito, y bueno, vamos a darle al caminito, y ahorita nos vemos más adelante. Vamos a pasar por el río, yo creo. Ya, y aquí nos marca que para el 15 es a la derecha, y pues, vámonos a darle, ahí está la marca del 15, y vamos a continuar. Bueno, pues aquí ya empezamos a bajar todo el río. ¡Wow! ¡Venga, venga, venga! ¡Pisa lo divertido! ¡Uf! ¡Miren la barranquita esta, con hojas secas! Vamos a tener que tener cuidadito, porque ya hemos caído varias veces. Está, sí, está, sí, está súper suelto. ¡Ay, mamita! ¡Vamos a daros! ¡Vámonos como tobogán! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Vámonos! Gracias a los ahumados que nos invitaron a su sorte de aniversario. Y bueno, vamos a continuar a ver qué más nos encontramos de bonito por acá. Es que todo está precioso. Bueno, aquí tenemos una encrucijada. No sabemos por dónde ir. Venimos por ondulado, chicos. Dicen que no, que hay que cruzar la pista. Así que vamos de vuelta, pero íbamos de punteros. Le íbamos ganando a Cherpa, le íbamos ganando a Isaí, a Fernando. Pero pues ni modo, nos vamos a regresar. Y ahora pues vamos a ir atrás de ellos, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos de regreso! ¿Pero vas a aventar, amigo? Nadie, confía, es derecho. ¡Vámonos! ¿Pues cuáles son los gajes del ojicio? Total, 12 kilómetros. Total, un kilómetro más, un kilómetro menos. ¡Vámonos! Vamos aquí. Porque si le pregunté a Miguel. Bueno, al parecer, así, al parecer ya encontramos el spoiler. Ahí vienen bajando algunos. Aquí está la marca, a la derecha. Aquí está por donde tenemos que haber bajado originalmente. ¡Venga, por acá, izquierda! Aquí más clara ni el agua. ¡Vámonos! Bueno, un kilómetro más, un kilómetro menos. Aquí venimos, echándole la bajada. ¡Ay, mamita! El problema está súper, súper seco esto. ¡Ay! Por no, por venir de alocados, por venir de alocados. ¡Sí, por seguir al otro! Por seguir al otro. Bueno, pero no pasa nada, fue menos de un kilómetro. ¡No, estuvo perfecto! Estuvo rico. Sí, así me voy calentando. Ok. Bueno, aquí estamos adentro de la cañada ya. Vamos a pasar por abajo del puente. Ahí está. Esto es la aventura, esto es la aventura. ¡Ay! Estamos aquí por lo que era un antiguo acueducto. Yo creo que sí era un acueducto. Ahorita ya no pasa agua, pero vamos. Ahora sí que vamos a la luz al final del túnel. Bueno, tuvimos que apagar tanto la cámara porque no se veía nada. Aquí Donovan nos prendió su celular. Y bueno, ya salimos del túnel. Ya salimos a la luz nuevamente. Y sigamos acá por el acantilado. ¡Qué padre lugar! ¡Qué padre lugar! ¡Qué buena aventura! Así que si están viendo el video, ya saben de lo que pueden venir a pasar aquí a Morelos, señores. Esta cañadita. Sí, está, para están, derecho. Vamos derecho y luego bordeamos. Bien, pues aquí estamos entroncando ya con la vía. Ya, miren qué padrísimo está el terreno. Ya estamos por nuestros dominios. Ahí vamos, vamos rumbo, vamos rumbo a Odepec. Y a ver que puede agarrar buen ritmo. Aquí en Buendonovan estamos jalando muy excelente. Todos ellos se han portado súper padrísimo conmigo. He conocido muchos lugares en un mes. Vea cuántas salidas tenemos. Muchísimas. Bueno. Vamos a seguir aquí con la velocidad. Y ahorita, ahorita regresamos, chavos. Venga, vámonos. Aquí para que se hagan en el video. Aquí vienen otros tepellosos también. Echándole con todo, miren. Así como buscar. Vale, excelente. Venga, venga. ¿Qué tal chicas? ¿Listo? Bien. Excelente, vamos. Muy bien. Miren. Muy bien. Miren cómo lo vienen disfrutando. Venga, eh. Vámonos con todo. Y, pues bueno, ahorita ya salimos de la brecha. Y salimos a mi oficina privada. Aquí está mi castillito en el kilómetro 2.4. De aquí, del camino de las vías. Acabamos ya rumbo. Alta tensión a Jopetec. Y a ver para dónde nos jalan. Y bueno. Muy, muy agradable la mañana. Muy padre. Me ha gustado mucho este circuito. Muy demandante. Mucha subida, mucha bajada. Muy técnico, pero padrísimo. Vamos a seguir dándole. Gracias a los ahumados que nos vinieron a perder un rato por acá. Bien, pues ahorita ya estamos entroncando nuevamente aquí en vías y alta tensión. Nos acabamos de encontrar con otro amigo que nos viene marcando el camino. Vamos a entroncar las vías rumbo a Chamilpa. Y pues ya casi vamos a terminar. Ya estamos por el kilómetro 13, 13.500 nosotros. Y aquí continúa. Pues aquí ya. Aquí ya conozco que queda la vuelta a 200 metros. Es my home. Entonces aquí conocemos. Pero de aquí para allá. Ya no le tenemos tanta calibración al GPS. Así que vamos a darle. Bueno, y aquí ya en Chamilpa. Justito a los 15 kilómetros. Venimos entrando aquí al aniversario de los ahumados running. Ahí está. Aquí ha sido la meta. ¡Venga, venga, venga! ¡Excelentes! Y miren, fue trote conmemorativo, pero ya nos dieron nuestra medallita. La primera que tenemos aquí en este estado. Y muy, muy contentos. ¡Guau, guau, guau! ¡De lujo! En verdad, una sorpresa muy padre. Muy padre venir a un trote de convivencia. A un trote del aniversario de un grupo. Que es el grupo Ahumados Running. Muchísimas gracias. La ruta espectacular. Muy padre. Muy demandante. Nos perdimos una vez por tontería nuestra. Que no vimos la banderita. Ahí en la cañada. Pero gracias, gracias, Ahumados. Nos la estamos pasando muy padre. Y pues así, así el inflable, el amigo con el cual veníamos al último. ¡Excelente! Veníamos en primer lugar, pero por irnos por puro ondulado. Nos rebasaron todos los pro-elites. Isaí, Fer. Nos rebasó también Sherpa. Sí, venían todos. Nos rebasó este... ¿Quién más? Patito, Miguel. Pero veníamos en primer lugar, amigos. No es posible. No, pero llegar es lo importante. Llegar todos juntos. Oye, por no seguir las marcas. Por no seguir las marcas. Y pues bueno, ahorita vamos a pasar a lo codiciado del asunto, que es el agüita. Miren, ya están sirviéndole. Excelente, excelente. Vamos a agarrar ahorita una agüita, porque se ve que está muy, muy buena. Salud, 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 chicos. Gracias, gracias por todo. Bien, pues aquí al término de este trote carrera, que nos terminaron dando medalla y todo. Estamos con Alfredo y con... Alfredo y Miguel. Y Miguel. Cuéntenos de este club, cuéntenos de este aniversario. ¿Por qué este trote? ¿Cuál fue el motivo? Es este... Bueno, tenemos un grupo que se llama Humado Rooney. Ajá. Y el trote fue por motivo del segundo aniversario. Ajá. Del grupo. Y hubo dos distancias, que fueron 10 kilómetros y 15 kilómetros. 15 kilómetros. Padrísimo el... ¿Cómo se llama el recorrido? Vimos que tú venías juntando todas las señalizaciones, ¿verdad? Sí, yo me vine como barredora, de los 15 kilómetros, y como en todos los grupos, en la mayoría de los grupos, llegamos todos. Tenemos que esperar hasta el último. Claro. Este, por ahí está este niño que se llama Katzen, un chavillo de, no sé, creo, 16 años, que se hizo la ruta de los 15 kilómetros, ¿eh? Y mis respetos para ese niño. No. Entonces yo dije, yo con él llego, sin problemas. La verdad es... Entonces todos, todos, todos llegamos. Estuvo muy padre el recorrido, siempre estuvo señalizado, hubo un pequeñito problema para nosotros en la bajada, en la desviación, pero nada, nada, que fueron 500 metros, pero nos la pasamos padrísimo. Qué bueno. Les queremos agradecer por parte de Héctor Benistáñi, Enfoca tu ritmo, y pues que nos vuelvan a invitar a este tipo de eventos cuando los tengan. Bueno, cuando gusten, son invitados, incluso estamos organizando la página en Facebook, la vamos a actualizar y todo para que estén enterados de cuándo hacemos los trotes, cuando hacemos distancias largas, en pocas palabras, todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos a este grupo, aunque pertenezcas a otro grupo, son bienvenidos. Pues bueno, van a tener el link directo de esta cápsula que le hicimos con mucho cariño para ustedes. Gracias. Gracias por invitarnos. No, gracias por haber venido. Les podemos decir que esta es nuestra primer medalla aquí en Morelos y estamos súper contentos. Qué padre. Pues, gracias chavos. Son sencillas, pero con mucho corazón. No, no, están increíbles, no importa, lo importante es el valor que tienen, es lo importante. Sí, fue un poco rápido todo esto del aniversario, no se iba a hacer, pero lo hicimos rápido, pues sí, más o menos creo que quedó. Les quedó increíble. Ahorita los, este, queremos ir a un desayuno, los invitamos a un pequeño desayuno. Bueno, tenemos un pequeño hermoso. Cuando gusten, aquí estamos. A lo que venimos, gracias chavos. Vámonos. Gracias, hasta luego. Y miren, pues los que se aventaron sus 15 kilómetros ya se están ganando sus chilaquilotes, miren. Súper, súper bien la comidita, se ve bien creíble. Lo que vale portarse bien. Lo que vale portarse bien, exactamente. Miren qué bien, los están atendiendo. Ya. Súper bien atendidos y de este lado les ponen su, les ponen su salsita. Miren, con todo, con todo. No, así sí corro, así sí corro. Y están entrando, así que de 10 en 10. Y miren, nosotros vinimos por 15 kilómetros y miren por, miren, miren con lo que salimos. Con 15 kilómetros, con medalla y con el equipo súper contento, echándole muchas ganas. ¿Qué tal? ¿Qué tal el recorrido, chicas? Muy padrísimo. Estuvo padrísimo, ¿verdad? Sí. Muy, muy padre. Y vamos acá con los que nos han estado invitando, también con Max. ¿Qué tal? ¿Qué tal el recorrido? Así como corro me repongo. Así nos reponemos, ¿verdad? No, no. Yo venía a correr supuestamente 10, salí con 15, con medalla y con chilaquiles. Ese premio fue el premio. Estuvo muy bien. Tú júntate con nosotros, ¿ya viste? Ya vio que sí, definitivamente. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Quiero ver el aniversario. Es un gusto compartir kilómetros con todos ustedes. Alfredo, Alfredo, otro de los fundadores. Alfredo, la licenciada. Pedro, por favor. Ándale, Alfredo. Espeño. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este segundo aniversario. Que sean muchos más, esperemos que sean muchos más. Esta ruta fue diseñada por varios del grupo y ojalá les haya gustado. Queríamos hacer más kilómetros, pero esto les iba a hacer mucho. Cuando gusten, son bienvenidos todos al grupo y pues nada, a disfrutar de este segundo aniversario y los que faltan. Gracias, gracias por asistir. Y ahí está la nueva piel. Es también bonita. Nada más, le hace falta un detallito por ahí. Gracias a la pared. Gracias a la pared. Gracias a la pared. Que la compren. Que la compren. Desprobaron. Es el nuevo diseño de la... Es un chinelo, ¿verdad? Trae la bandera. De lucha de lucha de lucha de lucha de la camina. Ahora para las maigas de la camina. Hola papá, y enluce. Ahí está. Que sea la cuna. Calla mediana. Las caminas han sido ellos, Alfredo y Ligue. Aquí nada más falta un poquito. Al equipo, a hacer un poquito más reconocidos. Ya han llevado sus podios. Ay, Alfredo. Ligue este año, también el año pasado. Nada de caminadores. No hay caminadores. No hay caminadores. Ya me dijeron que un ahumado dijo eso, ¿eh? Sí, pues. ¿Fue para que no? Nada de caminadores. Pues el objetivo de decir no caminadores era para que convivieramos más prontamente todos juntos. Hiciera un recuerdo pequeño. Pero bueno, ya. Un tema. Yo les agradezco que tengan la confianza y que hayan venido aquí y están conviviendo aquí con nosotros. De todo corazón, gracias por venir. Aquí está su casa. Y cuando gusten venir, losábamos, hago faena. De preferencia losábados. ¿Quién quiere hacer ejercicio? ¿Quién quiere hacer ejercicio? Nos aventamos dos, tres bultos de cemento. Muchas gracias. Le doy el micrófono a nuestra muestra de ceremonia. Pues bueno, pues muchas gracias nuevamente. Y ahora sí, si pasamos aquí al lado para el pastelito, si nos acompañan. Alfredo, atención. ¡Venga, felicidades, felicidades! Bien, pues ya escucharon la entrevista. Todo ha estado increíble. Ahorita les voy a dejar por parte de Relief lo que fue la ruta para que vean qué chulada. La verdad estoy muy contento. Ahorita es una de las mejores que me han tocado. Con cortafuegos, con subidas, con bajadas y todo. Pero bueno, es momento de despedir la cápsula. Y ahorita, al estilo de los ahumados, pues nos despedimos. Y recuerden, mi nombre es Héctor Beristain. Y vámonos con todo. Enfoquen su ritmo. Y nos despedimos. ¡Gracias! 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 Y bueno, nos vemos en el próximo video. Y nos vamos a despedir al grito de una, dos, tres. ¡Almano! ¡Almano! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias y hasta la próxima!